¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz En ti me siento un haz de luz Calidad del propio ser No creo ser el alma Soy un hombre que espera el alma ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante No creo ser tan importante Caminar por mi plaza Desde que en la oscuridad Me estreché con mi luz No creo ser tan importante No me interesa tu cielo Cuando a tu agua se arma Luz, luz Soy un hombre que espera el alma Soy un hombre que espera el alma No creo ser tan importante Yajai, 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 yajai